y bueno mi gente así como lo han visto en el título de este vídeo en el día de hoy vamos a hablar de la nueva función que ha implementado whatsapp que es que ahora ha quitado lo que es el tic de confirmación azul de cuando ustedes escuchan una nota de voz así que si quieren saber cómo activar esta función y cómo hacerlo pues vamos a pasar con la intro y seguimos y bueno mi gente recuerden que en la descripción de este videito podrán encontrar lo que son mis redes sociales por ahí podrán encontrar mi página de instagram página de facebook canal de telegram grupo de whatsapp mi tiktok y todas mis redes sociales entonces mi gente como ya le dije anteriormente esta es una nueva función que ha implementado whatsapp que ahora ustedes podrán escuchar la nota de voz y aquella persona que le envió la nota de voz no se podrá dar cuenta que ustedes la han escuchado entonces esto todavía se encuentra en versión beta o sea que no está disponible en la versión del play store si ustedes la quieren probar esta nueva versión simplemente se van a dirigir a la descripción del vídeo donde yo les estaré dejando la última versión del whatsapp beta para que lo instalen lo pueden instalar por encima del de éste solamente van a descargar y le dan a instalar y se lo va a instalar por encima del que tienen y no va a perder sus conversaciones ni nada entonces mi gente vamos a hacer la prueba de la nota de voz entonces como pueden observar aquí tenemos lo que es el whatsapp normal es el whatsapp normal y voy a ponerle otro dispositivo que es donde vamos a enviar la nota de voz hacia éste entonces entramos aquí a esta conversación y vamos a entrar acá y ahora yo voy a enviar una nota de voz entonces como pueden ver aquí inmediatamente recibimos la nota de voz el cosito se pone como en altura aquí en el otro dispositivo que ya sea la confirmación de lectura que ese chat ha visto la nota de voz pero ahora sí yo le voy a reproducir la nota de voz acá ahora se pone en azul como pueden observar anteriormente no estaba en el color azul porque no la habíamos escuchado pero y qué tal si ahora vamos y activamos esta función para que no se ponga ese cosito en azul entonces esto va a funcionar en conjunto la confirmación de que leyeron el mensaje y la confirmación de que escucharon la nota de voz entonces vamos a activar esta función para que ustedes vean la magia salimos de acá le damos a los tres puntitos en ajustes le damos en cuenta apartado de privacidad y aquí ustedes deben de desactivar lo que es la confirmación de confirmación de lectura entonces una vez ustedes activen esta función ustedes salen y listo ahora entramos a la conversación de nuevo y yo voy a enviar otra nota de voz entonces vamos a mandar otra nota de voz la enviamos y como pueden ver aquí estamos dentro del chat y ahora no se ha puesto lo que es el tic azul entonces ahora vamos a reproducir lo que es la nota de voz en este dispositivo la escuchamos y como pueden ver tampoco se pone el cosito azul de que ya la hemos escuchado como en este aquí se pone en azul porque ahí estaba activada la confirmación de lectura y como pueden ver aquí podremos escuchar la nota de voz cuantas veces ustedes quieran pueden entrar al chat salir de nuevo y aquí no se va a poner esa confirmación de lectura o sea no se va con no se va a poner la confirmación del mensaje sea el tic azul del mensaje de que lo leyeron y tampoco la confirmación de la nota de voz entonces mi gente esto ha sido todo por el momento así que espero que le haya gustado este vídeo y le haya servido de ayuda así que mi gente pues estaría dejando este vídeo y todo hasta aquí espero que ya le dije eso así que nos vemos en un próximo videito bye bye